Hola mis queridas amigas, amigos, muy buenos días. Una vez más aquí con mucho cariño saludándolas, ahora amanecí bien contenta, bueno pues ya miraron que mi hermana llegó, ya estuvimos ayer allá tomando café y bueno pues ahora ya estamos aquí una vez más invitándolas que nos acompañen a Ciudad Altamirano. Nos vamos, ¿verdad? Sí, nos vamos al calorcito, buenos días amigas, espero que también estén bien, de mucha salud y bueno pues en todas las áreas de su vida. Y yo acá pues bien contenta con mi hermana, gracias a Dios me permitió llegar bien aquí, aunque ya llegué tarde, ¿verdad hermana? Sí, tarde. Se me hizo tarde, pero llegué bien gracias a Dios y pues aquí contenta con ella. A ver cuánto, no traigo fecha de regreso. Tu boleto no tiene de regreso ahorita. Mi boleto de avión no vino de, o sea, más de venida, ahorita no, todavía no sé de regreso y pues contenta aquí con ella. Y más yo también. Ahorita le digo, estamos bien contentas, ya cuando sea la despedida pues va a ser ahí este, lo duro. La chilladera luego porque sí, se siente feo ya cuando. Es que tardaron meses para vernos. Pues sí, tú también no vas para allá, ahorita te va a tocar ir a ti para allá con Puebla. Sí, me voy a ir contigo, fíjate que sí. Sí, me voy a ir para ver que seamos por allá también. Me voy unos días también allá. Pues ahorita nos vamos para allá, andamos un poquito más, ¿verdad? De la garganta. Sí, tú más, tú traes tos, yo nomás así como que me... Ajá. Este, cada año, me lo había escapado, me lo había escapado a la tos, me lo escapé al COVID, me lo escapé, me lo escapé a esa del flu, ¿cómo le dicen que andaba? ¿Cómo andaba eso? Bien feo. A mí me lo tengo el flu, es feo. Ajá, y me lo escapé a todo, menos a la tos. Menos a la tos. Pero bueno, gracias a Dios, pues es algo que se puede... es más fácil, porque es bien molestosa, pero bueno. Bueno, vamos a ir a recoger a unos, a pasar por unos amigos, mis amigos que vinieron aquí y van a ir a... quieren que los lleven para allá porque ellos van a una tienda buscando algo. Y les vamos a dar un raiti para allá, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos. No les vamos a compartir mucho de Ciudad Altamirano porque pues ya les hemos llevado muchas veces, pero... y todos los vlogs se van para allá, los demás personas. Pero bueno, ahorita van con nosotras y los llevamos con mucho cariño y vamos a ver qué hacemos para allá, ¿verdad, hermana? Sí, a ver, qué hacemos también más... dices que vas a pasar al rancho. Oh, sí, vamos a pasar al rancho a saludar a Elena y de ahí vamos para la Neispa. Este, y vamos a ver a doña Emiliana y a Licha a ver cómo van con el baño. Y este, todo eso vamos a andar para allá. Hoy es el día, si Dios nos lo permite. Bueno, así es que síganos y vamos para allá con... Sí, mi gente. Acompáñenos. Nos vamos al calor. Sí. Porque aquí todavía está más fresco. Sí. Ahorita se siente fresco. Dice Kevin cuando pasa el puente de aquí a Guerrero, ¿verdad? Sabes que... Ay, cuánto calor hace aquí en Guerrero. Ay, es lo mismo. Es lo mismo. Caliente está el Altamirano, allá sí está más caliente que aquí. Pero pues ahí el río, el puente, pues qué diferencia. Aquí cruzamos un puente y ya estamos en Guerrero. Es la frontera. Sí, ¿verdad? Es como igualito. Del Estado de México, pasando el río, ya es Estado de Guerrero. Digo yo, es como la frontera. Y nosotros nacimos en Guerrero, somos guerrerencias, pero estamos acá en el Estado de México. O sea, sí es. Mis chulas, bueno, las que me conocen, las que pues compartimos, varias personas. Sí. Acá andamos, nos van a ver varios días juntas chulas, no se vayan a aburrir. Ahí vamos a estar en los videos de mi hermana y conmigo. Ahí vamos a estar, este, gracias por siempre apoyarnos. Nos vemos. Vámonos. Aquí todo esto es que camina Don Francisco y Gimela. Mira, desde aquí, ¿dónde está este camión? Aquí se van por esta orillita. Pero van aquí, un día los van a ver. ¿Cómo crees? Se encuentran dos trailers grandes aquí. Y entonces, este, corre mucho peligro. Mira, aquí en esta curva vienen dos caminos. Ellos van caminando por esa orillita. No hay para dónde se hagan los carros. Vas a ver. Ya van a tener ellos un accidente. Que Dios no lo quiera. Pues vamos a la orilla de Bejucos ya. Bueno, pues aquí es la área de los trailers, donde descansan los trailers. Aquí es donde están los niños pidiendo dinero. Pero, pues yo creo que ahorita están dormiditos. No están pidiendo dinero allá. Miren allá arriba. Pero tienen tan sucio que ya ni quise dar la vuelta porque... ¡Muy hermosa, Lore Benítez! Lore, quiero, quiero este, elotes. ¿Cuántas? A ver, una docena, ¿no? Una docena. Sí, ¿ustedes quieren una? Sí. Antes de las doce. Si Dios quiere. Me da mucho gusto saludarte, chula hermosa. Acá hemos llegado a Ciudad Altamirano, mi gente. Vamos a entrar a COPE. Y bueno, pues acá traigo a los amigos. Que van buscando algo. A mí no me gusta venir mucho acá. Muchas, mucha gente, mucho, todo esto, pero. Siempre voy a la COPE de Tegucín. ¿Es el banco? ¿Es el banco? ¿Es el banco? Sí, sí, podemos. Va buscando una máquina, ¿no? Sí. ¿A dónde la miro? De cierre. Ah, quiere que le diga a ellos, ¿verdad? ¿Esa es la que anda buscando? Esa. Ah, esa. ¿Cuándo es el gran grande? ¿Cómo no se puede? Sí, está la otra vez. En foto más grande. ¿Dónde? En foto más grande. Nada más así como la almacena no se puede hacer como más grande. Ah, bueno, no, así, así como ese. Porque es que hay un cuadrito chiquito y aquí ya se mira más grande. ¿Esa es la que anda buscando? ¿Esa es mediana, grande o muy chiquita? No dice las medidas que es tan grande ni pequeña. Mira, estamos aquí esperando que nos sirvan el plato de ir y a la corazón. Estamos con mis amigos. Ya hicimos la compra y ahora estoy esperando mi teléfono y nos están agregando. Y vamos a mostrarles a lo que estamos aquí, en esta ciudad. ¿Qué compraste? Compré unas... Panochitas de Ajonjolí. ¿Aquí les dicen? No. ¿No? Sí. ¿Así les dicen acá? A ver. Es una palabra, la gente lo agarra por mal, pero aquí le dicen Panochitas de Ajonjolí. ¿Verdad, señora? Sí. Y nosotros les decimos Alegrinas, allá para el Estado de México. ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué le dicen así, Panochitas? Porque no es la que es comida guerrera. No sé, no es la que es comida guerrera. Así, ajá. Para Cádiz Panochitas de Ajonjolí, así se les dice. Es el Ajonjolí con miel. Sí, Panochitas de Ajonjolí. ¿Aquí está? Ah, sí, gracias. Sí, gracias. ¿Aquí está la prueba de la semilla? ¿Es verde? Está muy rica. ¿Vamos a probar? No, está. No. No. Gracias. Ha salido espectáculo. ¿No? ¿Está la fita? Ahí va a salir el acón, mi señor. Ah, ¿verdad? Sí. Acón, está, ¿no? Le acón. Acón, está, no, yo, mira. Una grande, bonita. Ya está, mi mamá. ¿Qué es lo que está? 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 No, no, no. Se echó mucha carne. No, 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 no. Es maciza. ¿Ya? Ay, señorita, con tortillas azules. Así dicen en Toruca. En Toruca dicen tortillas azules. Me echaste pura maciza. ¿No? Bueno, bueno. Bueno, pues, eso me está. Bueno. Bueno. ¿No sé que sí vendía cigarros antes? Sí, cuando empecé, yo tenía una caja y otra. A ver, ¿qué? Cuando traía, no me quería y no me pedían. No me pedían. Y cuando traía, sí, y digo, no me pedían. No, no, no. Mira, el señor anda vendiendo dulces. Y entonces, Calla le compró porque nos dijeron que son buenos para los mareos. A ver, Calla, enseñales, ¿qué compraste? Compraste. Perdón, ¿qué me pongo? De menta. Compré de menta, ¿verdad? Hierbabuena. Y de anís. Y de anís. ¿Cuántos te costaron? A dos pesitos. ¿A cuánto la bolsa? A dos pesitos. Sí, ¿sabes qué? Dicho así, ¿no? ¿A cuánto la bolsa? ¿A diez? ¿A cómo los cacahuates? Qué bueno que todavía anda con su cubrebocas, ¿verdad? Usted sí es precavido. Era una canción, ¿verdad? ¿A cuánto la bolsa? De a diez. Pistachi cacahuate. Dulce. A diez la bolsita. Bueno, vamos a ver si ayudan. Pues yo me estoy, de postre, me estoy comiendo la mitad de una panochita de ajojolí con miel. Muy ricas, la verdad. Ahora, ya tengo. Dando acá un dulce. Un dulce de anís. Yo agarré el de anís. Y gente, pues nos comimos toda la birria de chivo. Es que aquí en estos lugares hacen la birria en... Y tengo un dulce de anís. En un hoyo, ¿verdad? ¿Qué? ¿En un hoyo estuvo la barbacoa? La birria. Mi última coca... Oye, esto, esto no fue Coca-Cola. La fue con las que toman mielas, recolas. ¿No? De medio kilo. No. Mira, la mía no me la dio igual que la tuya. Es que ya estas ya se están terminando. Ya no más está saliendo. No, la de anís. También es blanca. La de anís. No, la de anís. No, la de anís. No, la de anís blanca. ¿No son más fuertes estas? No. Es igual, nomás el envase. Antes eran de este color casi todos. Pero parece que yo la veo más chiquita. Ay, no. Se me tomas agua. Un medio litro de coca. Ay, no. Ya es la última. Te voy a poner bien hype. No me tomo una más en un mes nada. Porque yo no tomo esto. Buena. Un poquito no hace daño. Anda preguntando por la antena. ¿Qué? Por la antenita. Ay, de verdad. De lo que te ponen el cable en la casa. Ya nos íbamos a olvidar de eso. Pues miren, ya le compré las semillas de girasol. A mí lío. Pero no las encontraban. Esta es la terminal de las combis que reparten a la gente para todos lados. A ver. A ver. ¿Se le puede poner la pantalla plana? Sí. Vamos a ver. Ay, el bebé. Espérame, tú ya no me lo pasas. Es que estás comiendo. Creo que no, no. ¿Son de los dulces? Yo creo que son de los dulces. Mira esas. Sane. Ya hay. Ya vente, prima, José. Porque no te van a tocar los pinzanes. Ay, la fue acostadita ahí en ese guarache tan grande. Y mira ese también. ¿Sí? Oh, sí. Son grandes. ¿Cuándo va a ser? El 22 de marzo. Ajá. ¿Crees que no vengamos antes para acá? Mira, Ana. Acá hay flores, mija, para que le pongas a Tuma María en el panteón. Y son de las de... ¿Las que duran? Artificiales. Artificiales. Le llevamos de esas. Pero cuesta hasta que sea su aniversario. Sí, vamos a venir. Llevamos unas poquitas frescas y unas poquitas de estas. Ajá. Quiero el logo. Para, ya sabemos dónde están. Mira esta. Yo quiero llevarle a mi mami de estas. Ya le van a durar un poquito más. Esos cuatro, ¿no, mamá? Ahorita. ¿Te gusta? Y esta verde bien bonita. Esta muy bien bonita. Ajá. Ah, desde miro que estás viendo tan bonito. Sí, pero en una cosa... Ese es como renazo. Y no me salió bien. Oye, pero es que sí está alto. Mira, le subo aquí. Y de todas maneras... ¿Y el güero? ¿Y el güero? Está bien güerote. El güero. El soldado. ¿Llegando el güero, hermana? Decía... Decía así. Así me gustan. No, así me decían. Cuando íbamos a la discoteca, los borrachos me decían. Así me gustan. Grandes son que me peguen. Dale, va a gustar. Gracias, señora. Voy a dar una mano. Voy aquí a ver si ya tienen mi teléfono o no lo tienen. Ahí se mueve. ¿Verdad? ¿Crees que me lo hayan arreglado? Si no, me toca esperar. Vamos a ver. Ok. A ver, este señor aquí canta. ¿Qué es lo que seguiré buscando? Por estas tierras tan bellas. ¡Ey, señor! Besita, guagua, hueta, monta, paz y canada por ella. Ya me siento acariciando a esa carita por ella. ¿Ahora para mí me atiscarte a cámparo y pedernalero? Está bien, el señor. Una guitarrita. ¿Ahora para mí me atascar? Pascuaru y Villa Escalante, también ario de Rosales. A ver si me voy a encontrarte para remediar mis males. Canta mejor que el mariachi de Tegupilco, ¿no crees? El mariachi de Tegupilco está todo. Y pueblos que voy pasando. ¿Saben en dónde están? ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo vivo. A Ciudad de Hidalgo. A ver, ¿qué vas a hacer? Me aguantará, vas a sentarme. ¿Vamos a ver? Es que ya me cansé. No se quebró, no cansé, de verdad. Así me aguanta. Mira, aquí estoy con mi amiga Lore. Benites, ¿verdad, Lore? Sí, la verdad es que la sangre sí se riega. Sí, te quiero mucho. Ay, también de todo lo que me escribes. Gracias. Yo hasta que la conocí en persona. ¿Verdad? Sí, ¿no? Mira, ¿tú crees lo que hemos hecho? ¿Fue la fiesta de estrellita? No, fuiste hasta que ella ve. No, yo no fui hasta que ella no vine. ¿Tienes que era ella y yo? No, no sabía. Vé, chile vosotros, ¿cuáles son ustedes? ¿Cuántos compartiste? Una, dos, tres, cuatro. Mira, ¿cuá parte? ¿Estamos dos? ¿Eran dos? ¿No fueron ya? Sí, hasta ya me estaba pasando. Es que un señor me pidió 15. ¿Estás lo que estoy esperando? Mira, hermana, se van a estar bien. Luciendo por tus amigos, hermana, que no van a comer el otro ahorita, en este momento. Pa' mañana, dice. Ay, también vendes tomatito amarillo. Ajá. Mira, qué rico. Esas son las salsas riquisísimas, Dios mío. ¿Cuántas sandías son ustedes o son de otra persona? Sí, ella la sembró. Nomás que la parteó porque la sintió un poco pasadita, pero... No la vas a sentir dulce porque venías comiendo dulce. No, la uno sí está dulce. Sí, gracias, Flora. Sí, está rica. Ajá. Pues aquí estamos con Lore. La vamos a comprar también una sandía y los elotes y todo. Está muy bueno. Seguimos con más, mujer. La flecha. Mira que aquí va todo el autobús de antes. A tu señoría espera la escuela de jucos. Sí. ¿Cómo le decíamos? Ahí viene la flecha. ¡Pumbre, tihuache! Cuando nos llevamos todos al albergue. Bueno, mi gente, mis amigas hermosas, miren, pues de la ciudad al rancho nos vinimos. La naturaleza. Ya nos vinimos de Altamirano, Guerrero, que fuimos allá, bueno, y le mostramos un poquito que anduvimos allá con los amigos de allá del otro rancho. Ya los pasamos a dejar y pasamos ahí por el rancho de nosotros, el que era. Y bueno, todavía es de nosotros, ¿verdad que sí? Sí. Pasamos de pasada. El arroyo es de nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces... De mi abuelo Belén. Sí, de mi abuelo, por eso... Porque nadie ha comprado ahí mi abuelo. Sí, y estamos ahora aquí visitando a Licha. Vinimos a ver cómo va con el baño, porque ella me está diciendo que el baño... Ah, acá, hermana, estás atrás. Y que el baño, y que el baño, y entonces, este... Y ella quiere que yo le consiga las cosas. Ya está. Es que ya me quité los tacones y miren, ya estoy más chiquita. Y como me estoy subiendo en una piedra. Ajá. Este... Está bien bonito aquí, ¿verdad? Sí. Estamos debajo de unos árboles... Hay pinzanes. ...todo. Bien bonito, ¿verdad? Pinzanes. Yo te les voy a enseñar unas bolitas que nosotros comíamos antes cuando estábamos ahí en el rancho. Y comíamos de todo lo que se nos atravesaba. Pues vamos a llegar con Licha y, este... A ver qué nos dice. Y, bueno, yo creo que nosotros aquí nos vamos a despedir, ¿verdad, hermana? Nos vamos a despedir por hoy, porque si Dios quiere, vamos a seguir. Vamos a seguir con ustedes. Y, este... Nomás vamos... Síganos a ver qué cosa, cómo va el proyecto del baño con Licha. Y, bueno, este... También quería mandarle saludos a unas amigas que tengo. Y, ahorita, voy a ver sus nombres y mandarle saludos. Y, entonces, nos vamos a despedir, entonces, aquí, este... Visitando a Licha. Vamos a verla y luego nos despedimos, ¿no? Ajá. Vamos a verla. Entonces, seguimos. Para que la vean ellas también, a Licha. ¿Qué no quieres? No. Aquí mi hermana encontró algo, miren. Va a cortar un estropajo para bañarse. Ay, está chiquito. Ay, chile, cayote, también. Ay, uno bien. Gracias. Ya te seco, ¿verdad? Pues, sí te sirve para bañarte, ¿verdad que sí? Ay, pues, sí. No, lo tienes que poner en agua para que... Ah, remojar, ¿verdad? Sí, pero ahorita lo puedes pelar, ya. Pélalo y ya luego te lo vas a poner a remojar. Está chiquito, ¿no habrá más grandes? Yo creo que por allá a lo mejor ellos sí tienen más grandes. Mira, esos, este... ¿Qué son, Guita? ¿Chilacayotes? Son chilacayotes, pero muy amargos. Ah, tú sabes, es el que no se come, entonces, ¿verdad? No, ese no se come. Porque el que se come crece muy grande. Es el grande de Jan Lugiano, los miré el otro día, es con los que hacen el dulce. Bueno, pues vamos para allá, vamos con esta licha, a ver cómo está. ¿Ya lo terminaste de pelar? Ya me dice. A ver, ¿no? Este va a ser como para... Está chiquito. Está chiquito. Ajá. Ya, lo pones a remojar. Ay, déjalo arriba del carro. Sí. Bueno, sigamos. Sí, tenés. Mira, calla, estas bolas también se comen. ¿Las se agarran o si quieres agarrarlas? Sí, esas se comen cuando están ya secas. Cuando están negras, como está esa que está ahí, mira. Esas sí no las comí yo, hermana. Esas ya no te tocaron a ti, ¿verdad? No. Nosotras abríamos, tienen como unas almendritas adentro. Pero cuando están secas ya. ¿Y cómo se llaman? Bolas de cuailote. ¿El cuailote? Ajá, pero no el cuailote y la cuadrilla, es otro. Por eso le pusieron el cuailote allá. ¿A dónde vas, calla? Parezco chiva. Voy a cortarme la nona que está aquí. Ay, mira, de verdad, ya está. Mira. Son dos, calla. Pese a tapar que hay. ¡Eh! ¡Sazona! Todavía no. Ya se maduran, ¿no? Ah, bueno, dice Licha. No, 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 todavía no está lista. ¿No está? No, yo las conozco. Cuando están listas ya va pintando amarillitos. ¡Manda! No, no, todas no se maduran. Yo ya quería llevármela. Voy a verla de cerquita y cómo es. Parece hilama, pero estas no son hilamas. Es la chirimoya, ¿no, hermana? En otros lados le dicen. No, también las hilamas le dicen. Sí, cerimoya. Oh, sí. Bueno, voy a ver si puedo bajarme ahora. Sino aquí me voy a quedar. Arriba. Bueno, ya vamos entrando. Ya miro. Mira, señora Leonor, amiguita. Aquí está tu dinero que le mandaste a Licha. Ya compró la arena. Aquí tiene los tabiques. Vamos a ver qué es lo siguiente que le falta para que ella empiece a hacer su baño. Llegamos una vez más aquí con ella. Qué lindas estas flores, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos. Estamos saludando a doña Emiliana. Va a ir apagando su radio ahorita. Va para allá. ¿A quién te acuerdas? Mira acá, ahí me andaba cayendo yo. Así es que con cuidado. Y traía esas mismas sandalias que tú traes. ¿Tú traes los tapos? Ahí me caí. ¡Oh, la chula! Ahí andaba quedando la lata. Hasta que después de un año, ¿verdad? De un año que vine a... ¿Ya habías tenido? Dos años, ¿verdad? Fue con lo de Chuy. Con el su carmela. Ajá. Ya dos años que no la miraba de cuando... ¿Dos años? Pasó el accidente de Chuy. ¿Entonces no la habías mirado? No. ¿Cómo está, mi chula? Está bien. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. Sí. Ya, ya voy a dar la silla. Sí, pues, acá. Sí. Ay, amiga, pues qué bueno. Estamos midiendo las sandalias a Licha para si le quedan, traerle de esas sandalias. Sí, se quedan bien. No, pero Licha es 24 porque... Mira. Sí, 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 esa no es su medida. No más quiero que miren si están pesadas. No más, ¿cómo las sientes? No tan pesadas. No, están bufitas. ¿Verdad? Que están bufitas. Sí. Y estos tienen calonerita. Y los pueden lavar, se pueden meter a la... Ajá. Es que yo calzo del 23. Sí, sí. No le quedan. Bueno, este, Leonor, pues mira, ya llegué aquí con Licha. Este, hoy yo no vine a dejarle dinero. Hoy no vine a traerle cosas. Hoy vine nada más a, este, a ver cómo va el proyecto del baño. Pues, ella ya consiguió la arena y el tabicón para el baño. Cuando ella, no estaba el albañil listo, no estaba el material listo. Nadie se lo podía traer. Entonces, ahora ya está el material, el albañil está ocupado. ¿Sí o no? Sí. Yo le digo a Licha que se relaje, ¿verdad? Y que poco a poquito el baño se va a hacer. No es, no es tan a la prisa porque, bueno, pues aquí la gente, pues no quiere, no quiere. ¿Cuánto estuviste tú pidiendo esa arena? Y, bueno, pues yo no te la puedo mandar de allá porque es más cara todavía. Y, bueno, pues entonces, este, Leonor, pues es lo que quiero que sepas que todavía el baño no se termina por ciertas cosas de que no se ha podido. Porque está ocupado el albañil, no traían las cosas. Pero, bueno, ahí está. Ella ya se gastó tres mil, ¿verdad? Ya casi tres mil pesos, ¿verdad? Cuatro mil. Ya casi cuatro mil, ¿verdad? Y todavía le queda otro poquito para pagar el material. Todavía le falta dinero. Este, con ese dinero no se va a alcanzar porque ella ya tenía siete mil con lo poquito que le habían mandado. Ah, pues te cuento, Licha, que una muchacha que se llama Choggy, no sé su nombre de ella, pero ella tiene, ella tiene su nombre ahí en su cuenta. Y ella te había mandado mil seiscientos o mil setecientos y no lo pude sacar en el banco. Me dijeron que no existía sin uno. Sí, sí. Ella ya lo reclamó para atrás, ¿ok? Mi error fue decirte yo, yo ya te había dicho a ti que te lo habían mandado, ¿verdad? Y todavía no lo tenía en mis manos. Yo tengo que decir ya hasta que lo tenga en mis manos. Y bueno, ella lo regresó, ella quiere ayudarte, pero bueno, se le ha complicado mucho a ella para mandarte el dinero. Y este, ahí vas a tener esa otra ayudita para que, este, ella lo va a mandar porque es una señora buena, este, que tiene un gran corazón. Y bueno, pues entonces, eso vinimos a ver aquí Lula del Banco. ¿Qué quieres decirle, doña León? Que estás con tu baño, ¿verdad? Sí, yo estoy esperando, pues, para echar al baño, pues. A ver si el baño, pues, ya, ya se sacó, pues, a ver, si ya viene, pues, para que vaya al baño, pues, sí. Porque lo necesitas mucho, ¿verdad? Sí, lo necesito, sí. Pues también, también para doña Miliana, va a ser para las dos, ¿verdad? Sí, para dos, sí. Sí, ya hay que sacó algo al baño, a ver si ya viene. Sí, entonces, yo no conozco al señor, yo nomás conozco a, a, a Sefi, que es la esposa del baño, ¿verdad? Sí. Pero tú que conoces a Licha, va a ti de Licha, la otra Licha que está allá en el Cochote, que con ella, pues, este, a... Sí, le voy a decir a Licha, le voy a decir a Licha que le diga a Chuchi que venga a su casa y para hablar yo también con él. Ah, dale también, para que te diga si va a hacerlo o no va a hacerlo. Sí, si lo va a hacer a él o va a ver cómo, sí. Sí, sí, pues sí, mi gente, pues entonces, este, aquí vamos a estar, este, checando y tratando de, yo quisiera hacer mis pedazos para ayudar a todos, pero, pues, no, vamos a ir por partes, ¿verdad? Sí, por partes. Licha de doña Emiliana, qué ternura. Sí, sí. Vamos a mandar saludos a, a Julieta, Julieta, te mandamos muchos saludos desde aquí de este hogar, que es un hogar muy lindo, muy tranquilo, ¿verdad? Aquí la, la casa de ellas, que, que, es, es, este, una pequeña casa, pero viven muy felices aquí, ¿verdad que sí? Y hasta me quiero quedar a dormir con Licha. ¿Ya te quieres quedar a dormir con Licha? Para ver qué se siente dormir. Pues mira, bien ventilado que tiene aquí. Sí, no vamos a sufrir de calor. Sí, está corriendo el fresco. ¿Me aceptas Licha una noche? Sí, sí, con todo el gusto. Sí. Y le vamos a mandar muchos saludos a todas las que nos ven, a todos los que nos ven, saludos. Sí, muchos saludos. Mándenle saludos a todas las que nos están ayudando para el baño, sí. Y bendiciones. Sí, bendiciones para todos, sí. Para doña Leonor, para Mari. Sí, Mari te mandó dos veces, una vez Mari, una muchacha que se llama Mari. Mira, ya estoy viendo el apellido de ella, pero lo voy a ver cuál es su apellido. Este, pues saludos Mari, saludos Leonor, amiguita, saludos, pues ya estoy aquí mirando. Este, no le, no le está alcanzando el dinero, pero vamos a esperar. Le digo que aunque se haga una parte primero, ahorita aunque no tenga el techo, pero que haya ya unos paredes para que ellas usen el baño. La tacita yo la voy a comprar, como le dicen en Estados Unidos, el toile, ¿verdad? Aquí les dicen tacitas. Bueno, pues entonces, muchos saludos para todos, ¿verdad Kaya, hermana? Sí, saludos y bendiciones, mujeres hermosas. Ahorita estoy tras de cámara, estoy de camarógrafa. Sí. Pero bueno, ustedes saben que Kaya y yo tenemos a muchas en común y les mando mis abrazos también. Ajá. Y pues gracias por apoyar a mi hermana y a mi Licha y a mi señorita, doña Emiliana. Doña Emiliana, un saludo. Gracias. Dígales que un saludo. Gracias, gracias. Ahorita, sí, vamos con la mano, 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 va para arriba. Sí. Sí, bendiciones así como hacen ustedes con su manita. Para acompañar y andar con nosotros, la bicicleta y nos vas a acompañar y Dios nos vas a poder más. Tiene Dios. Todo, ¿verdad? Y no va a ser. Sí, Emiliana, usted está bendecida por Dios. Porque miren, no está enferma y eso es la riqueza. ¿Noventa y cinco? Cuatro. Noventa y cuatro años. Le vamos a celebrar sus cien, doña Emiliana, ¿ok? Le voy a traer un triunfo, no sé de quién, para celebrarle sus cien, primeramente Dios. Sí, con todos los que, sus bisnietos, ¿verdad? Son los de Carmela, son bisnietos. Bisnietos, tataranietos y no sé qué. Ok, Carmen, ponte a trabajar porque hay que festejarle los cien años a tu abuelita. Sí, porque tú la quieres harto a tu abuelita. Así es que échale ganas al trabajo, Cami. Mándale ayuda, no te olvides, Cami, no te olvides de tu abuelita. Ellos necesitan ayuda aquí. No pueden hacer qué hacer y todo eso ayuda, por favor, para ellas. Es tu abuelita y tu prima. Bueno, pues entonces aquí nos despedimos. Que Dios los bendiga. Adiós, mi gente hermosa.